El Clásico El Clásico El Clásico ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dinámico ahí! Jugamos el Clásico, ¡dale! Siempre un día antes de un Clásico está con incertidumbre, nervios, pero es más por la ansiedad. Tiene que jugar positivo eso, digamos, entrar con esa ansiedad de que vamos a jugar un Clásico. Trabajamos toda la temporada para este fin de semana. Fin de semana se vive el Clásico, así que la esperamos a todas para estar ahí para alentar. El folclore del Clásico forma parte de la vida de los pueblos. El que lo gana lo desfesteja y el que lo pierde lo sufre mucho, una semana lo sufre. Estamos cerca, la ansiedad disminuye y empieza la angustia, digo. Nos necesitamos los dos. Los Clásicos se ganan. No se juegan, se ganan. ¡Saten pecho! ¡Saten pecho! ¡No me van a ganar un Clásico, carajo! ¡Arriba! ¡Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡No me van a ganar un Clásico! ¡No me van a ganar un Clásico! ¡Eso es nuestro Clásico! ¡Las ¡Gracias!